Hola, mi nombre es Katherine Rivas y este es el segundo video como complemento de mi trabajo de grado titulado Propuesta Interpretativa de la obra Resistencia, Resiliencia, Resistencia del compositor venezolano Andrés Eloy Rodríguez. Si no viste ese primer video, te dejo el link por acá para que puedas verlo y no te lo pierdas. Este segundo video consta de los ejercicios sugeridos para el abordaje de esta obra, que es una obra bien compleja, una obra compuesta para concursos de flauta. En mi caso me gusta adaptar mi calentamiento a la obra que vaya a estudiar. Primero la analizo, reviso cuáles son las partes en las que está dividida, cuáles son los pasajes más exigentes y de acuerdo a esos pasajes más exigentes, empiezo mi estudio previo, justo por allí, para una vez que ya tenga dominado lo más complejo de la obra, poder abordar el resto. Para esta obra en estudio, escogí cuatro fragmentos que considero son súper importantes, son súper complejos y para ello elaboré unos ejercicios para mejorar su desenvolvimiento. El fragmento número uno lo podemos conseguir en el compás número 26 y lentamente lo voy a hacer así. Esto está a una velocidad bastante despacio. Siempre me gusta estudiar las obras en principio despacio, un tiempo que pueda dominar, que no tenga que estar deteniéndome a cada paso, conocer bien cuáles son las notas que están dentro y así subir poco a poco la velocidad. Para este fragmento, uno de los ejercicios sugeridos es el cambio de articulación y cambio de figura también. Tenemos figuras de semicorcheas agrupadas de cuatro en cuatro con diversas ligaduras y articulaciones. En este caso, el primer ejercicio va a ser todo separado con saltillo y suena así. Una vez que ya tengo dominado este primer ejercicio paso al segundo, que es voltear ese saltillo. Una vez que ya lo tengo listo, le subo la velocidad hasta llegar a la velocidad deseada. El siguiente fragmento que escogí lo podemos conseguir en los compases 28 al 31 y lo encontramos en mi trabajo de grado como figura número 35. Para este fragmento, desgloso todas las notas que están allí y las agrupe en dos ejercicios distintos. Básicamente son las primeras notas de cada ligadura. Una vez que lo domino, paso al siguiente ejercicio. Una vez que ya lo tengo dominado, junto los dos con la ligadura sugerida. Hay que tener en cuenta las respiraciones. Es importantísimo tener una muy buena respiración al principio de este fragmento para poder lograr mejor calidad de sonido en todo el trayecto. Y se puede hacer una pequeñita respiración antes de la nota más aguda, para de esa manera complementar ese espacio pequeño que queda hacia el final. El siguiente fragmento lo titulo figura número 38 en mi trabajo de grado. y lo podemos conseguir en los compases 35 al 37 de la obra en estudio. Y suena así. Para este fragmento, creé dos ejercicios. El primer ejercicio, creé dos ejercicios. Y el siguiente ejercicio, corte todas las notas. Una vez que ya estén los dos ejercicios dominados, se pueden juntar y poco a poco ir subiendo la velocidad. Y el fragmento número 4, que escogí, lo podemos conseguir en la obra en los compases 48 y 49. De la obra Resistencia, Residencia, Resistencia. En este caso, son unas digitaciones alternativas para estos dos compases, en donde rápidamente sube desde la octava más grave hasta la octava más aguda de la flauta. Las digitaciones coheridas son para el mi, el fa, el sol, el la bemol y el si bemol del registro sobre agudo. Para el mi, en lugar de esta, sería esta digitación. Para el fa, en lugar de esta digitación, sería esta con el pulgar completo, con la digitación del si bemol. Para el sol, en lugar de esta, sería solamente esta llave. Para el la bemol, sería así, en lugar de esta, esta. Y para el si bemol, solamente estas dos, y acá atrás. Y estos son los cuatro fragmentos con los ejercicios sugeridos por mi persona. Espero que les hayan servido de mucho. Así como estos ejemplos, tomar en cuenta también que cada obra en sí tiene sus retos distintos de otras obras. Y mismos fragmentos complejos se pueden utilizar para crear, para crear nuevos ejercicios de técnica, de sonido. Dependiendo de, también, las habilidades y destrezas que tenga cada ejecutante. Sin más, me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!